Todos dicen que no soy buena, nadie sabe de mis tristezas Solo saben de mí, que no soy para ti Que no tengo derecho para ser feliz Todos dicen que mi cariño es tan pobre Y no vale nada Tal vez tenga razón Toda la sociedad Que no tengo derecho Para ser feliz Quisiera pintar mi vida De colores y alegrías Quisiera ser hechicera Y cambiarme la vida Y con ello siempre Para siempre mío Vivir nuestro amor Gozar lo prohibido Y tenerte siempre Para siempre mío Vivir nuestro amor Gozar lo prohibido Quisiera pintar mi vida De colores y alegrías Quisiera ser hechicera Y cambiarme la vida Y tenerte siempre Y tenerte siempre Para siempre mío Vivir nuestro amor Gozar lo prohibido Gozar lo prohibido Gozar lo prohibido Gozar lo prohibido Quisiera ser hechicera Quisiera ser hechicera Quisiera ser hechicera Quisiera ser hechicera